de aniversario de De Barba Heredia. Hola, un saludo muy especial para Lorena y Rafael. Felicidades al programa Sabores por su aniversario y que sigan cocinando siempre así de rico. Agradecidísimos estamos nosotros con ustedes por hacer de este programa un programa tan exitoso, tan especial, porque la verdad es que sin ustedes nosotros no estaríamos aquí, Rafi. Así es, así es. Son dos años ya de sabores. La verdad es que estamos súper contentos y tenemos para más, así que sigamos cocinando entonces. Sigamos cocinando, hoy estamos en Sabores de fin de semana y bueno, les tenemos un programa lindísimo el día de hoy, porque tenemos el programa de aniversario, el especial, con un montón de recetas ricas. ¿Qué vamos a cocinar, Rafa? Bueno, vamos a empezar, Lorena, usted va a empezar con unas boquitas, ¿verdad? Las boquitas, no pueden faltar boquitas. ¿Bolitas de queso? Sí, son unas bolas de queso edam y queso mozzarella y vienen fritas, son deliciosas y después yo les voy a hacer unas carteritas de pasta filo rellenas también de cibuelas. ¿Carteritas de pasta filo? Pérez, usted, ¿qué nos va a hacer? Yo voy a hacer la carne, vamos a hacer un filé miñón con una salsa de vernesa de aguacate, camarones jumbo. Me hizo caso porque yo le dije, yo soy amante de la carne, búsquese una buena receta de carne con una buena salsa y se luce. ¿Y de postre? Ah, no, el postre es una sorpresa porque es un queque que se hace... No, no le diga. Ok, sorpresa. Es un queque que se hace sorpresa. Un queso sorpresa. Un queso sorpresa. Bueno, empecemos, Rafa. Empecemos con las bolitas, sí. Empecemos con las bolitas, facilísimo. Tenemos dos tipos de queso. Lo que tenemos que hacer es rallar los quesitos bien rallados. Rafita. Tenemos edam y... El edam y el mozzarella. Y el mozzarella. Entonces, los rallamos bien finitos. Ok. Los vamos a comenzar a mezclar. Usted ayúdenme ahí, a veces el queso se pega un poquillo. Ajá. Le vamos a incorporar maicena. Es importante la maicena y el huevo que le vamos a incorporar, Rafita, porque eso es lo que nos va a ayudar es amarrar los quesos para que no se nos vayan a hacer así a la hora de freírlo, sí. Yo siempre quiebro el huevo aparte. Sí, sí. Y le salió uno un huevillo ahí, medio maluco. Tenemos buenas gallinas aquí. Exactamente. Vamos a poner el huevo. Le vamos a poner unas pizquitas de paprika. Ajá. ¿Para el color? Colorido, saborcito. Aquí todo es sabores. Sabores, sabores por un lado, sabores por el otro. Y increíble, ¿verdad? Porque estuvimos pensando sobre el especial de hoy, ¿verdad? Y durante dos años, ¿qué es lo que más nos gusta? Así que fue muy difícil. Yo creo que estas son las mejores recetas que... Recetas de complacencia, se llaman. Pimientita. ¿Pimienta? Pero estoy segura que esta le va a encantar a usted. Sí. Estoy segura. Y un poquitito de sal. ¿Y ahora qué? Lo manejo. Empieza a revolver. Ménelo, ménelo. Ok. Eso. Listo. Si quiere, yo voy a hacer la que va a meter las manos aquí. Sí, usted se sucia. Yo nada más le saco la bolita del freador. ¿Qué? Yo meto las manos. Exacto. Ya una vez que se empieza a unificar, lo vamos a mezclar bien, vamos a terminar de unirlo para que todo se revuelva y se incontore bien. Se haga una masita con el queso. Exacto. Y ya tenemos aceite caliente. Formamos bolitas. El aceite tiene que estar bien, bien caliente. Y tengo también un platito con papel absolutamente para poner las bolitas cuando ya estén doraditas. Ah, bueno. Y se nos olvidó contarles que para estas bolitas de queso vamos a hacer una mayonesa. Bueno, se llama aioli de chile morrón porque es como una mayonesa con chile morrón. Riquísimo. Buenísimo. Ya me imagino, se imagina esos sabores ahí, el queso, y va a quedar crujiente también las bolitas, ¿verdad? Ah, sí. Y luego le hacemos el aioli, riquísimo. Ahí va. Ok, tíralas. Ay. Pero, ¿cómo ve usted el aceite? Ya está caliente, sí, sí. Tome, yo le voy pasando las bolitas para que usted no se embarren nada más. Ok, si quiere me hace varias para... Hagamos varias a la misma. Ahí está, ya va más fácil. Y las ponemos ahí y yo las pongo ahí abajo. No se le peguen. Vamos a hacer... No, esta la tenemos que hacer un poquito más pequeña. Ok. Tienen que ser de tamaño uniforme. ¿Quiere que las tire de una vez o... Vámonos. O varias... Dile eso, ok. Vámonos, metiéndolas así. Ahí van. Tienen que cuidarlas, que no se vayan a sobrecocinar, porque acuérdense que estamos usando quesos y que no se nos vayan a... A desacelerar. ¿Y cuándo sabemos? Cuando están listas, ya cuando están doraditas. Cuando están fritillas, eso es rapidito. Ok. ¿Así o más? Así, un poquitito más. Un poquitito más, ok. Por eso tiene que estar bien caliente el aceite. Sí, es como se pega. Se pega, se pega, se pega. Sí, sí, tiene que estar bien caliente el aceite. A veces se desarman algunas, pero no importa. Listo. ¿Cómo es? No pasa nada, exacto. Vea, esa ya la puedes sacar. Ok, esta. Pésquela, ahí pésquela, pésquela. Ahí está, ahí viene, viene. Eso, póngale. Eso. Listo. Y ahí está, no se ve con el diente. ¡Qué delicia! Esa ya la puedes sacar también. Esta otra, ok. Pésquela, pésquela, pésquela. Eso, muy bien. Ok. Por eso la importancia del huevo y la maicena que van a ser los agentes, que van a ayudar a que no se nos haga así una sopa de queso dentro del aceite. Si no se hace una tortilla frita de queso. Una tortilla frita de queso. Ya, ya. Bueno, Rafis, yo no sé qué te parece. Eso está riquísimo. Sí, buenísimo. No, no, no. Espérese que las pruebe. Fácil. Espérese que las pruebe. Ok, ya está lista. Eso. Rafis, y es importante que les contemos a los que nos están viendo ahorita por aquí, sabores, que nosotros hicimos un recorrido por todo el país y estamos tan agradecidos por la gente tan linda que nos ha mandado saludos y que de verdad nosotros apreciamos mucho, bueno, esto que nosotros hacemos todos los días. Que vean, vean. Lo hacemos con mucha pasión, así que sí, vamos, vamos a venir, vamos a ver qué nos dicen, qué nos dicen. ¡Mamá, mamá! Un saludo para Lorena y Rafa que sigan cocinando muy rico. Que sigan así, me encanta su programa. Un saludo a Lorena y a Rafael en su aniversario, felicidades. Me encanta su programa, su manera de ser y su alegría.